Proyectos como la construcción del acueducto para el corregimiento del Llanito, que beneficiará a más de 4.500 habitantes de esta zona rural, la proyección de intervenir y mejorar 2.5 kilómetros de vía en la carretera nacional, comprendida entre la Glorieta de Ferticol y la urbanización Puerta del Sol, y la implementación de gimnasios saludables para 11 barrios de la ciudad, fueron socializados por la alcaldesa de Barranca Berbeca, Elizabeth Lobo, a los secretarios departamentales de Infraestructura y Planeación, quienes estuvieron en un recorrido con la mandataria, conociendo la futura puesta en marcha de estas iniciativas de impacto social para el municipio. Debido a que ya tenemos en este momento una serie de predios que ya están saneados, digámoslo así, donde el departamento puede hacer inversiones sin ninguna situación legal que exista de procedimientos prediales. Con esta inspección, según la mandataria, se pretende cumplir con las expectativas, poniendo en marcha una acción conjunta con la gobernación de Santander. Un recorrido a tres proyectos que le he presentado al señor gobernador hace ocho días y la voluntad política del departamento de poder apoyar estos tres proyectos en el sentido de la viabilidad que podamos tener del departamento. A los proyectos socializados. Esto dijeron los funcionarios del gobierno departamental sobre los proyectos socializados. Nosotros con el gobernador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un panorama de lo que afecta a cada uno de los dos proyectos, las personas que se benefician, el tiempo de durabilidad del proyecto, la inversión, el uno cuesta 17 mil millones, estoy hablando del acueducto, el otro cuesta 22 mil millones de Boston. Entonces se tomará para esta vigencia fiscal, tenemos asegurados los recursos para uno de los dos proyectos. Esta decisión se tomará conjuntamente con el señor gobernador. La gobernación de Santander, durante esta visita, informó a la alcaldesa que ya se aseguraron los recursos para intervenir 11 barrios de Barranca Bermeja, en los que se contempla la construcción de gimnasios saludables al aire libre y parques infantiles.